Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama. Les saluda Priscila Pérez a través de Prensa.com este martes 25 de febrero. Estos son los temas para ustedes hoy. La Cancillería de Panamá propuso este martes la convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de países que integran la Organización de Estados Americanos ante el conflicto existente entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. Precisamente para conocer cómo está el ambiente en este país, escuchemos un reporte de Ángel Ricardo Martínez, enviado especial de la prensa en Caracas. Bueno, creo que Caracas despierta igual que en los últimos días. Está habiendo lo que se llaman barricadas, sobre todo en el este de la ciudad, con el tráfico cortado y todo lo demás. Y bueno, alguna que otra marcha y algún que otro acto de protesto por la ciudad. Bueno, por el lado de Voluntad Popular, ellos siguen haciendo acciones. Ellos siguen, digamos que hay gente que va allá al penal de Ramo Verde, hay gente que protesta en algunos lugares, pero son cosas que son muy localizadas y digamos de muy poca gente. No ha habido ninguna respuesta masiva, porque como yo le he puesto en mis crónicas, desde el sábado como que da la impresión de que el excandidato Enrique Capriles fue el que volvió a asumir el liderazgo de la oposición y ahora mismo él es el que está trayendo la atención. Y este martes se realizó un foro público como parte del proceso de consultas sobre el estudio de impacto ambiental de la ampliación del Corredor Sur, proyecto que genera dudas en cuanto al costo, efectividad y ejecución. Nosotros vemos que se está ahora ampliando a ocho carriles, pero es ocho carriles en los cuales se amplían en lo ancho y se establecen carriles en lo alto. Pero hemos recordado que este nuevo sistema vehicular, este nuevo sistema de calles y avenidas no va hasta el extremo. Va a llegar el punto en que vas a tener un cuello de botella, los carros van a fluir a grandes velocidades, pero cuando se topen con este cuello de botella vamos a tener el mismo problema sin haber invertido un solo centavo. Es que ellos están explicando la propuesta de ellos como si no existiera otra y nos están diciendo que no queda más remedio que ampliar el corredor como ellos quieren ampliarlo y no queda otro remedio que financiar esa ampliación como ellos están proponiendo financiarla. Yo creo que hay un debate mucho más amplio que lo que ellos están planteando, decir esta es mi propuesta y vamos a discutir sobre mi propuesta. Hay otras cosas que pudieran hacerse distintas a las que ellos están planteando. Lo que pasa es que como el proyecto no obedece a un proceso de planificación, que es lo que conllevaría una consulta ciudadana, simplemente hay una decisión tomada y ahora se hace la consulta ambiental, pero se conjugan muchas problemáticas que no se van a resolver en la consulta ambiental. Y simpatizantes de Juan Carlos Varela y miembros del Molirena Vive se reunieron con el candidato presidencial este martes. Temistocles Díaz, fundador del partido del Gallo, asegura que Varela es la mejor opción de cara a las elecciones. Entonces nosotros somos la nómina que representa la honestidad y por eso este grupo de fundadores de Molirena está respaldando a Varela, porque nosotros respaldamos a lo que consideramos va a ser las posibilidades o la esperanza de un gobierno honesto. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá, entregó ejemplares de las pruebas para un voto informado a los estudiantes de la Universidad Santa María de la Antigua. Pregunta la prueba ciudadana si este candidato es un ejemplo para ti y para tu familia. Si tú fueras el gerente de una empresa, ¿tú contratarías a esta persona? Y yo creo que son preguntas que se vuelven una realidad frente a que por primera vez somos un 15% del electorado que va a votar por primera vez. Se nos presenta la oportunidad de dar nuestra opinión de manera muy clara y creo que estamos empezando a hacernos esas preguntas y a convertirlas en una realidad. Un formulario que es la prueba ciudadana para que la gente pueda ejercer un voto más informado. Son 15 preguntas que debe hacerle a su candidato a presidente, diputado, alcalde o representante si tuviese la oportunidad de encontrarse con él y si no, para que sirva de autoreflexión sobre cómo votar mejor. En otro tema, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la competencia, Pedro Meilán, hizo algunas recomendaciones a los padres de familia quienes en esta temporada realizan compras de útiles escolares. Señores, los libros, sus hijos tienen compañeritos en la escuela que están años más arriba, años más abajo. Señores, fíjense si los libros son utilizables, porque sí es cierto, hay libros que se rayan, esos no se pueden utilizar. Pero hay otros que son solamente para estudiar. Esos libros se pueden comprar de segunda. Entonces, hay cosas donde el padre podría comunizar. Y lo más importante todavía, no se gaste la plata en carnavales. Por Dios, ahora la gente agarra, se arranca los carnavales y después cuando vienen no tienen para qué comprar útiles escolares y todo lo demás. Culmino con información deportiva internacional. La Liga Española urgió al Barcelona a que le envíe nueva información sobre el fichaje del futbolista brasileño Neymar y amenazó con una multa de hasta 412 mil dólares si confirma que en su momento recibió documentación incorrecta. Esto para esclarecer si el Barcelona cumplió con los reglamentos para el fichaje del joven futbolista. Ahora demos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este miércoles. En Panorama busca información sobre el proceso de consultas del proyecto de ampliación del Corredor Sur. En Economía y Negocios, los materiales de construcción siguen en escala de aumentos. Y en Mundo continúa la incertidumbre por la liberación de Leopoldo López en Venezuela. Recuerde darle seguimiento a los temas que presentamos aquí y otros en Prensa.com, donde actualizamos información minuto a minuto. Así llego a la parte final de Panorama. Nos vemos mañana. ¡Gracias!